Quiero presentar en breves palabras la génesis y el desarrollo del Instituto Histórico Teresiano. Lo primero hay que recordar que fue una realidad científica que cuatro o cinco capítulos generales desearon que se estableciera. Se estableció de hecho en 1973 cuando ya se habían ya reunido estudiosos de la historia del Carmelo Teresiano y estaban preparados los primeros volúmenes. Y así comenzó. El Instituto Histórico publica sus ediciones, sus publicaciones en cuatro colecciones o series. La primera de las que se llama de las fuentes, es decir, cuando se publica el documento entero, por ejemplo, de los capítulos generales o provinciales. Hay otra que no se publica todo el capítulo entero, todas las frases y palabras enteras, sino como una síntesis. Y eso se llama, acomodándonos a la nomenclatura de los institutos históricos de otras congregaciones y órdenes, se llama subsidia. Y después hay estudios, según los criterios de la historia, críticos, que se llaman estudios. Y así fuentes subdivisiones. He dicho que se comenzaron a publicar, pues en 1973 estaban ya preparados los dos primeros volúmenes que aparecen a los dos años. Así han ido publicándose diversos volúmenes. El último de fuentes que se ha publicado, pues creo que lo tengo aquí, y son las actas, es un libro bastante voluminoso, las actas de los capítulos provinciales de una provincia antigua de la congregación española de Santa Ángelo, que ha sido trabajado durante tres o cuatro años por un investigador. Y así sucede en todos los libros. Después tenemos los estudios, que son trabajos que se están desarrollando en los diversos países. En este momento, la dirección, diríamos, de todo el instituto, la lleva lo que se llama el Consejo de Dirección del Instituto Histórico Teresiano, que son tres carmelitas descalzos, un presidente, un vicepresidente y un secretario económico. Ellos son el núcleo que vivan normalmente en Roma, o vienen cuando hace falta una reunión para estudiar los trabajos que se están haciendo en todo el mundo. Cuando se comenzó el Instituto Histórico, los miembros eran casi siete u ocho entre todos y trabajaban aquí, en el Teresiano. Y de así salieron unos libros que nos dan las fuentes, la historia, los subsidios de las primeras ediciones de la Orden del Carmelo Teresiano. Después ya han venido nuevas investigaciones sobre las provincias, tanto de la congregación española antigua como de la italiana y ahora finalmente de toda la Orden. Naturalmente los archivos ya no están aquí, solamente aquí. Habrá documentos muy importantes en el archivo general de la Orden de los Carmelitas, que es muy rico y que hay que consultar siempre para las decisiones capitulares y decisiones también de los generales o del definitorio general. Pero a la vez, sobre cada provincia, pues cada una tiene sus archivos. Y por eso en este momento, pues hay tres padres aquí en Roma que son el núcleo de los que dirigen el trabajo y que están relacionados por el Internet con religiosos estudiosos de nuestra historia que están trabajando en todo el mundo. Y así tenemos algunos estudiosos formados en la historia crítica, en la historiografía, que están trabajando en Alemania, en Austria, en Polonia, en Francia, en México, por decir lugares, en Brasil y después en bastantes provincias de España. Y por lo tanto tenemos bastantes volúmenes en preparación. Precisamente tuvimos una reunión, el núcleo de los que dirigimos la dirección del Instituto Histórico y pudimos ver todo lo que se ha ido publicando en este último trienio. Los tres volúmenes o diez o ocho o nueve que se han ido publicando y también los que están en preparación. Yo veo que hay en preparación, pues unos cuatro a seis o siete volúmenes que irán saliendo poco a poco, se irán publicando, editando, después de ser aprobados en su historiografía, en su crítica y también según las posibilidades económicas que tengamos. Por eso yo creo que en este momento, pues el Instituto Histórico tiene una vida y una gran esperanza para el futuro y que hay muchas provincias que podrían entrar en la investigación. Y con esto yo creo que, pues yo tengo mucha esperanza sobre el futuro del Instituto Histórico porque es muy útil saber la historia pasada para agradecer a Dios por los grandes hombres y también mujeres, monjas, ahora ya del Carmelo Seglar y también de las diversas congregaciones que han tenido esta vocación y misión del Carmelo Teresiano y que han dejado o sus escritos o constan los documentos sobre su vida y que nos dan mucha esperanza para el presente. Porque el presente, por una parte, es efecto o es fruto del pasado, pero a la vez es comienzo de un futuro y para eso trabajamos, no solamente para gozar del pasado, sino para ir abriendo caminos en el futuro con las vidas y los escritos y los documentos que tenemos sobre el pasado. Gracias.